ah ya, pero tenham ah ya, pero tenham ah ya, pero tenham ah ya, pero tenham ah, no, tenham ¿qué hallo? ¿o qué hallo? ¿qué 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 hallo? Alone, undue. ¿No has Corneliado? ¡Por qué me dejaré! ¿no estaba o status de vemos? ¿No está ahí? El equipo es un arma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¿No? ¿Por qué no? Guarda, guarda, guarda ¡Doy arriba! ¡Doy arriba! ¡Doy arriba! ¡De daarna guardo! ¡Doy arriba! ¡Doy arriba! ¡Muy bien! ¡Dude! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¿No lo hagas? ¡Oh, no lo hagas! ¿Dónde está? ¿Puedo hacer eso? ¿Dónde está mi juego? ¿Dónde está? Amilla Tiene solo ¿Estas ahí? No, no, no postiste No, no, no... Estás ahí, me caí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 no ¿Pueden hacer un pequeño en el juego? ¿No? ¿Dónde está el juego? Ya, ya está. No, no, no. Puedes ir por la otra vez. ¿Qué te dice? ¿Se puede hacer un bote? ¿No hacer un save? No hay que hacer un save. Ya, luego, el primer save va a empezar. No, no. ¿Dónde está he llegando? ¿Dónde está? ¿Dónde está Dieláshá? ¿Dónde está? Las derrotas. ¿Dónde está? ¿Dónde? y 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 No hay nada antes de pensar. ¿Dónde está el pecho? Dos. Me mantengo 2 No me encantaba ¿Quién me encantó? ¿Quién me encantó? ¿Por qué ahora 5 o 6? Es verdad que 4 o 4 o 4 no 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 no